¿Qué tal, maestro César Rodríguez? Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Es un honor y un placer poder platicar con usted. Buenas noches allá en donde está usted, me imagino. ¿Cómo está? Bien. Sí, aquí son las 7 y pasadito de las 7 de la noche. México tiene una diferencia de 6 horas aproximadamente del lugar de origen donde me encuentro ahorita. Ya les platicaré en qué parte del mundo me encuentro. Pero pues primero agradecerte, Luis, por la oportunidad que me hacen de hablar en esta entrevista y comentar mis puntos de vista y pues logros personales y algunas cuestiones históricas también. Excelente, maestro. Sin duda va a ser una charla muy entretenida, de mucho valor para las personas que nos escuchan. Y antes de entrar en la materia, me gustaría si seguramente mucha gente en México lo conoce, también en otros países, pero para la gente que no lo conozca y también para los que lo conocen, oírlo de sus palabras, ¿quién es el maestro César Rodríguez? Yo inicié el taekwondo en 1973. Empecé practicando en un deportivo popular, en el deportivo Koryuya de la Ciudad de México. Cuando logré ver una exhibición de Karate, cuando empezaba a usarse el nombre de Karate Coreano, pues cuando yo empecé a interesarme por este estilo, no propiamente se le llamaba taekwondo. Entonces, la exhibición se llevó a cabo en un auditorio, en ese gimnasio del deportivo Koryuya. Yo al ver los rompimientos que hacían de tablas, de tabiques, con un grosor de más de una pulgada, dos pulgadas de grosor. Pero imagínate a los 10, 11 años de edad, cuando yo veo una exhibición de ese carácter, pues automáticamente a mí me sorprendió y me interesó poder entrar. Cuando mi papá me dice si me interesaría entrar a tomar clases, pues yo le dije que sí, que me gustaría mucho. Entonces, él me dice, vamos a pedir informes, vamos a inscribirte. Y así fue como inicio la práctica de este deporte. Y he estado introduciendo en este país el arte marcial tradicional, más que el deportivo, porque el deportivo es un aspecto importante. Pero el aspecto marcial también tiene lo suyo y tiene mucha profundidad para poderse comprender en un sentido más espiritual o un sentido de más integridad física. La competencia yo la empecé a hacer cuando después del lugar donde yo practiqué karate coreano en 1973, me trasladan a otro lugar que era la escuela central. Cuando inician los grandes profesores que ahora son las generaciones pasadas, inclusive como es el maestro Manuel Echeverría, que está en Querétaro, el profesor que está en Puebla, Eduardo Martínez, Sergio Conceca. Todas esas generaciones que empezaron en ese lugar donde yo llegué por primera vez después a entrenar formalmente, porque eso fue ya en los años 70s, 80s, cuando ya formé parte del equipo representativo. Que compitió en varios lugares, no solamente a nivel nacional o distrital o regional, sino después de todos esos procesos competitivos, era como nos seleccionaban para poder ir a representar a México a cualquier justa deportiva. Pero antes de poder iniciar dentro de la competencia ya como atleta de alto rendimiento, pues tuve que haber pasado también por las clases tradicionales como todos los alumnos estamos, como llegamos a una escuela, pues donde nos enseñan desde el primer momento el saludo, juntar los pies, hacer saludo a las banderas, al escudo de Tudoyan. Entonces, antes de ser competidor, yo aprendí los valores y los protocolos que tendría que tener el arte marcial, las clases que yo tomaba. Eso para mí fue mucho más importante y se me quedó más todavía que las competencias en sí, porque yo pensaba en el fondo que la competencia iba a ser temporal, porque no siempre tú vas a competir durante todo o toda tu vida por las capacidades físicas, porque pudieras, porque pudieras lastimarte, porque pudieras tener alguna lesión, etc. Entonces, yo pensaba que realmente aprender la disciplina más a fondo dentro del arte, pues para mí iba a representar algo más profundo que yo podría haber aprendido en cualquier otro lugar, pero aquí te enseñaban el respeto, te enseñaban la disciplina, te enseñaban la constancia. Entonces, para mí eso era más importante y para mis padres también, porque ellos veían que no era una escuela nada más donde te enseñaban a patear, sino era una escuela donde te enseñaban los valores, como la tradición, como utilizar el uniforme, como llevar tu dobo limpio, ser puntual, etc. Entonces, eso era mucho más valioso, más importante que llegar a una competencia. Entonces, las competencias se fueron dando y conforme se fueron dando, pues yo fui participando en ellas. Y es así como yo me empiezo a involucrar en el terreno competitivo. Aún sin saberlo, pues empiezo a competir en el primer campeonato panamericano, que fue en 1978, en la Ciudad de México. Se llevó a cabo en el gimnasio Juan de la Barrera, un gimnasio muy famoso donde todo mundo yo creo que ha competido. ¿Por qué se llevan a cabo actualmente o anteriormente todos los electivos de la federación y todos los electivos que han habido para Juegos Olímpicos, para campeonatos del mundo, para campeonatos panamericanos, norteamericanos? Entonces, ese lugar es así como el, digamos, como el cookie won de las competencias, digamos que es muy conocido. Y ahí es donde yo empecé a interesarme por, pues, por tener acondicionamiento físico, por ser más rápido, por tener más dinámica en los combates, por buscar bien las distancias, por concentrarme en el peso, etcétera, etcétera. Entonces, así fue como yo empecé a introducirme en el terreno de este deporte. Excelente, maestro. Actualmente se encuentra radicando en Islandia, que es un país bastante alejado de México, bastante alejado también de otros países. Entonces, está ahí entre volcanes y hielo. ¿Cómo es que llega a Islandia, maestro? A lo mejor dando un poquito de preámbulo a tu pregunta, antes de definir cómo llegué a Islandia, me gustaría que a lo mejor tu público y las personas conocieran un poquito más acerca de este lugar, porque los primeros asentamientos que hubieron aquí, pues, fueron en los años 800. Entonces, imagínate, la antigüedad y todo. Y además es un país independiente donde tampoco tiene fronteras, por ejemplo, ¿no? Es un país con 350.000 habitantes, situado al norte de Europa, entre Groenlandia y Noruega. Entonces, es como el trampolín para poder pasar a los cinco países nórdicos, Suecia, Finlandia, Islandia, Noruega y Dinamarca. Entonces, estos países engloban todo lo que es la cultura nórdica. Asimismo, pues, el ejército, por ejemplo, no existe en Islandia y la policía no usa armas. Es un país libre, es un país independiente, donde una mujer ministro o la presidenta, porque el gran presidente es el ministro, pero también es bueno saberlo, porque entonces la igualdad y la igualdad es algo bien importante, ahora más que está de moda, pero aquí ya se hacía desde hace muchos años. Entonces, ha habido dos mujeres presidentes o dos ministras en el país de Islandia. Te puedo contar también que, por ejemplo, el aeropuerto, cómo se construyó aquí, es que en la antigüedad fue, en los tiempos pasados, no en la antigüedad, construyó una base naval ahí con la finalidad de vigilar el espacio aéreo y cuidar también por medio del mar que los submarinos rusos que cruzaban por el océano Atlántico pues tuvieran los americanos ese control de esos submarinos y del espacio aéreo. Después, con el tiempo, los americanos se fueron y se quedó al aeropuerto ya establecido que es el actual. Así es como también menciono esta parte de la historia, la educación y la sanidad es gratuita. También puedo hablar acerca de la lengua. La lengua es una lengua nórdica germánica en la cual una palabra, por ejemplo, la tienes que dividir en varias partes para poder sintetizarla y poder saber lo que estás escuchando. Y además es una lengua complicada, ¿sí? Yo estoy en el proceso apenas de hablar y más que nada lo entiendo, no lo hablo al 100%, pero pues hago un mejor esfuerzo para poder inclusive dar mis clases porque las clases las tengo que dar principalmente a los niños menores de 8 años que tengo un grupo de 6, 7 y 8 años. Muchos niños no hablan inglés, entonces pues tengo que procurar hablar el idioma para poderme integrar a la comunidad y poderme no aislarme de la comunidad islandesa porque a ellos les gusta mucho que hablen su idioma. Eso es fundamental. Entonces, si tú no lo hablas, eres como un extranjero más para ellos. Y yo entiendo que ellos guardan mucho esa parte cultural que creo que es buena porque los letreros en la calle y en cualquier lugar donde vayas, incluso en el aeropuerto, todo está en islandés. O sea, no se ha abierto tanto al mundo como para poner como en cualquier parte del mundo que está todo en inglés y en el idioma oficial del país. Aquí, la mayoría, yo creo que en un 70, 80%, todo está en islandés. Entonces, si tú vienes en tu carro y no tienes tu diccionario, pues te puedes perder, por ejemplo, ¿no? Porque no vas a entender las calles o todo este tipo. Es importante también mencionar que el día y la noche dura la noche en vera, en invierno, pues es prácticamente 12 horas de noche. Y nada más tienes luz 3, 4 horas y otra vez vuelve a anochecer. Entonces, es una parte muy difícil porque si tú no te integras o no te acoplas, mejor dicho, no te acoplas al ambiente, pues vas a sufrirlo. En lugar de estar mentalmente bien o físicamente bien, pues vas a padecer depresiones y vas a estar, no vas a saber a qué hora es, tú te vas a levantar a las 12 del día y ves oscuro, van a parecer como si fueran las 12 de la noche. Entonces, tienes que acoplarse a todos estos cambios, a estas formas de vivir. Es decir, ellos creen mucho en los elfos, por ejemplo, y son cristianos también. De hecho, su bandera es una cruz blanca con un fondo azul y un contorno rojo que representa, pues, el hielo y el fuego, ¿no? Porque es la tierra del hielo y el fuego. Entonces, hay muchas cosas muy interesantes que lo hacen a uno imaginar, imaginar que es un país muy benévolo, donde el agua es muy pura, por ejemplo, la seguridad y las escuelas son muy seguras, la educación considero que es buena. Y, pues, a mí me ha dado mucho este lugar y este país, lo cual estoy muy agradecido por ello. Y sin dejar mis raíces, porque yo doy mis clases con mi bandera de México y mi bandera de Islán. Entonces, siempre, sin olvidar mis orígenes y mis raíces. Y, sin embargo, pues, trato de dar lo mejor de mí en cada clase, porque es importante, importante estar dentro de esa cultura. De acuerdo, maestro. ¿Ya cuánto tiempo lleva allá en Islandia? Llevo 12 años. Tengo 12 años ya aquí. Yo llegué aquí por una invitación de la Federación de Taekwondo de Islandia. Primero llegué como coach, como especialista, contratado por la Federación Islandesa, previa al Campeonato Mundial de Dinamarca, que iba a ser el siguiente año. Eso fue en el 2009. Cuando yo llegué un año antes aquí, pues, todo ese año fue de preparación para llevar un equipo a Dinamarca. En esa ocasión llevamos tres competidores islandeses. Mi esposa y mi hija, la mayor, íbamos, iba como parte de la delegación islandesa allá. Después, yo continué hasta el 2013, cuando llevé al equipo a Puebla. En el 2013, el Campeonato Mundial, tal vez no recuerdas, que fue de los campeonatos mejoros organizados. No porque yo haya ido a ese evento como equipo de Islandia, sino pensando como mexicano. Y habiendo estado en algunos otros campeonatos del mundo, creo yo que fue ese evento de los mejores organizados y con una más espectacularidad y comodidad para todo el mundo, en horarios, en todo. Entonces, me gustó mucho ese campeonato. Ahí llevé un chico, nada más. Y, bueno, pues, no le fue mal. Realmente compitió dos veces. Las ganó, ganó sus dos peleas. Y la tercera, antes de llegar a cuartos de final, pues, no tuvo suerte. Pero creo que fue de los resultados que Islandia ha dado con mayor alcance. Porque Islandia es un país muy pequeño. Y, por lo mismo, no le dan tanta popularidad al deporte de taekwondo. Porque pudiera ser que para ellos no es tan relevante o no es tan importante el entrenamiento como lo llevan en México, que entrenan en un comité, que están seleccionados y están, ¿cómo le llaman? Cuando están dentro del comité. Concentrados. Concentrados, que ya están dentro. Aquí no, aquí es mucho más libre. Entonces, no es la prioridad. Porque pudiera ser que a lo mejor, como tienen otras actividades, tienen otras cosas, o lo tienen todo, no es tan relevante o tan prioritario que estar concentrados en un comité o estar concentrados en un lugar. Entonces, pudiera ser también que, por eso los resultados no serán tan buenos como los resultados de México, que es potencia mundial. pero pues yo hice mi mejor esfuerzo en aquella ocasión y después de 2013, pues yo ya me encaminé prácticamente realmente al arte marcial. ¿Le gustó el país? ¿Le gustó la vida allá? ¿Y decidió ya dedicarse a enseñar arte marcial allá? Sí, mi hija, mi hija mayor y mis dos nietas, pues viven aquí. De hecho, un entre paréntesis, para que no se me olvidara también, una parte cultural, muy cultural también, de Islandia, es que cuando es el apellido, digamos, Haldorson, es porque viene del papá, pero si es mujer, entonces también se va a apellidar igual, pero va a cambiar a Haldorsdottir, pero es del mismo papá. O sea, no hay apellido materno, sino solamente del papá. Entonces, digamos que mi nieta se llama April Haldorsdottir, porque su papá se apellida Haldors, se llama Haldors, se llama Haldors. Entonces, ella es Haldorsdottir. Si fuera hombre, sería Haldorsson, el hijo de Haldors, la hija de Haldors. Y no hay apellido materno, como nosotros, ¿no? Yo soy César Rodríguez Luna, y como todos sabemos, materno y paterno. Esa es otra parte cultural también, que sería bueno que se conociera, ¿no? Excelente. Entonces, comienza, abrió una escuela de taekwondo en Islandia, maestro. Tanto como abrirla, ¿no? ¿Por qué? Para empezar, el sistema es diferente. Es casi imposible poder rentar un local. Todo el gobierno lo tiene reservado para los lugares deportivos o los clubs, donde dentro de los clubs dan todas las actividades que puedan haber. gimnasia, básquetbol, voleibol, natación. Y dentro de los clubs, en algunos existen las artes marciales, y todo está por zonas y por distritos. Eso quiere decir que no es necesario abrir una escuela ni tener una escuela. ¿Por qué? Porque también el gobierno subsidia las prácticas de los alumnos y directamente lo único que yo hago es dar mi clase y no preocuparme por la promoción, porque la promoción se hace dentro del club, en la página o en la web del lugar o del distrito donde está la escuela. Yo tengo mi doyán muy cerca de la casa del presidente, casi a cinco minutos, no, ni a cinco minutos, a tres minutos caminando, porque es la área donde me tocó a mí impartir su mando. Es una área muy pequeña, es una comunidad muy chiquita, digamos, ni siquiera llegan los habitantes a 500. Entonces, es una área muy pequeña en donde yo tengo que dar mis clases y esa escuela prácticamente no es escuela, sino es un doyán bien establecido que está a un lado de un gym, a un lado de una cancha de básquetbol, dividida y con piso de taekwondo y con toda la infraestructura que tiene que tener un doyán, ahí es donde yo imparto. Entonces, no es que yo haya abierto una escuela. Vamos a hacer un regreso un poco hacia el pasado. Me gustaría saber el motivo por el que comenzó a practicar taekwondo. Ya nos lo dijo brevemente, pero quisiera saber, antes de empezar en la práctica, usted, ¿qué clase de niño era? ¿Había tenido algún otro contacto con el arte marcial antes de esa exhibición? ¿Qué se imaginaba que era el arte marcial? ¿Y si recuerda su primera clase de taekwondo o de karate coreano? ¿Cómo se le llamaba en ese momento? Sí, yo recuerdo que... Bueno, primero no tuve contacto con ningún otro deporte. A mí de niño, vamos, me gustaba mucho luchar y coleccionaba máscaras de luchadores y todo este tipo, ¿no? Recuerdo de la primera doyán donde yo estuve, pues fue un club, fue un club popular, un club deportivo, donde era duela, donde tú probablemente también practicaste y se abrían los pies y te tenías que poner yodo y te tenías que poner vaselina porque se te lijaban los pies y todo. Entonces, yo siempre entrené en ese tipo de doyans, ¿no? Con duela. Después, en la escuela central de Nuevo León, de la escuela Mudo Kwan, de Taekwondo Mudo Kwan, ahí también era duela y practicábamos en la parte de... Eran dos doyans, uno abajo y la parte de arriba era donde se practicaba con el maestro Esayas Dueñas en una parte alta y el maestro Ramiro Guzmán en la parte de abajo donde yo tomaba clases con él. Entonces, realmente yo empecé a practicar con él y después esas clases pues eran muy rígidas y muy estrictas. Era donde aprendías realmente el respeto, aprendías el buen protocolo cuando tú estabas en una clase, el saludar al entrar, el no usar otro dobo que no fuera el oficial, blanco, sin tantos espudos como los hay ahora. Por ningún motivo se permitía entrenar sin todo, o con bands, o con gorra, o ese tipo de modernidades que ha venido a cambiar ahora el arte marcial porque pues prácticamente ya se ha convertido en un deporte, un deporte olímpico en donde pues hay mecanismos y hay cosas que vienen a transformar el verdadero arte marcial, el cual yo no estoy en contra, pero tampoco estoy a favor de que desaparezca la tradición y el respeto hacia los maestros y siempre dirigirnos con la debida cortesía y la etiqueta que debe llevar una persona cuando vea a su maestro, cuando vea a una persona de mayor grado que tú y levantarte, hacer saludo, esas cosas se han perdido mucho por lo mismo que el deporte se ha perdido, se ha perdido la línea. Es por eso que en el Subacdó se encuentran ese tipo de protocolos más arraigados a sus tradiciones. Para mí el Subacdó fue un enriquecimiento de mi arte. Lo digo porque he aprendido la filosofía y he aprendido la respiración y he aprendido cómo el cuerpo se comporta cuando tú ejecutas una forma, por ejemplo, y tienes que tienes que hacerlo con no solamente físicamente, sino tienes que pensar cada movimiento, tienes que saber cuál es la base de tu posición y si es una aplicación, tienes que saber el mínimo detalle de la aplicación de esa forma, no solo el hacerla y el ejecutarla. Porque ahora desgraciadamente el PUNCE y las competencias cuando son juzgadas por un juez, valga la redundancia, pierde la autenticidad del ejecutante. Entonces, cuando tú estás juzgado y calificado por un juez, pues se convierte ya en otro tipo de forma. No se permite la respiración, por ejemplo, no se permite el movimiento exagerado de cadera, no se permite si la patada es no tan alta, hasta qué altura debe llegar. Entonces, eso es hacer una como una puntuación que los jueces están tratando de pues de ver para que tú puedas ser o ganador o perdedor. Entonces, cuando ese momento sucede, creo que yo pienso que puede perder esa esencia y es riesgoso hasta cierto punto porque si llega a convertirse ya en un show, ya llega a convertirse en otra cosa, incluso los uniformes de color y todo esto, va perdiendo la marcialidad y va perdiendo la esencia. Esa es mi opinión personal de acuerdo de acuerdo a esta pregunta. Y maestro, usted mencionó encontré en el Sobak Do. Usted comenzó a practicar pues en 1973, me comentó, lo que se enseñaba en ese entonces venía, bueno, me imagino venía mucho de la influencia de Modu Quan. Cuando usted menciona encontré el Sobak Do, ¿se refiere a un periodo más tarde en su vida en que usted comenzó a estudiar este arte o se refiere a desde el inicio? No, me refiero a que yo me me reconecté hasta empecé a practicar en esta escuela central Taekwondo de Modu Quan. Es un poco largo platicar esta historia pero voy a tratar de resumirla. En aquel tiempo en los años 70's 80's vino la transición del Karate coreano al Taekwondo donde nos enseñaban que que teníamos que cruzar la mano en la defensa baja más arriba para diferenciar el Karate del Taekwondo porque el Karate cruzaba aquí y el Taekwondo tenía que cruzar acá con la simple idea de poder diferenciarlo entre un arte marcial y otro. Eso es lo que nosotros hacíamos o nos nos enseñaban y cuando yo empiezo a competir pues me enfoco más a la competencia y dejo dejo a un lado lo que es la tradición. ¿Por qué? Pues porque no había no había una manera de poder seguir nada más entrenando o practicando arte marcial sino tenías que competir para poder llegar a un campeonato del mundo para poder hacer una para poder tener una una representación y poderte seleccionar para llegar a un equipo nacional y representar a tu país. Pero a lo que voy es que el Taekwondo Muruguan después vino vino cuando el maestro Daewon Moon rompe la línea con el gran master eso quiere decir que cuando él rompe la línea todo lo que es Taekwondo Muruguan se convierte ya en una institución y en un monopolio donde las escuelas solamente funcionan con la parte deportiva. Tal vez a lo mejor sí había maestros porque no digo que no porque dentro de esa institución yo crecí también pero también hay maestros que pudieran hacer que también enseñen propiamente el arte marcial pero están más enfocados al deporte y a la competencia. Después cuando yo dejo de competir me doy cuenta que yo puedo avanzar más en mi enseñanza y es cuando reconecto con el Subardó en el 2007 ya fue más adelante cuando recibo una invitación a un examen de cintas negras de la Federación Mexicana de Subacto así fue como hago la conexión y me doy cuenta que ahí puedo enriquecer más lo que sé y me logro me logro me logran introducir a través de un examen que me hicieron de una transferencia de grado porque actualmente soy quinto y me dice el presidente de la Federación de Subacto si tú quieres estar dentro de la Federación tienes que bajarte de grado al tercer y lo hice porque a mí en el fondo los grados realmente no no son de mi no son de mi devoción entonces los grados no son tan importantes para mí porque para mí lo importante es el conocimiento que tú tienes para poder enseñar a tus alumnos pues con tu forma de ser con la puntualidad en tus clases etcétera etcétera esa es la manera como yo me como yo me manifiesto en lugar de tener sexto séptimo octavo o cualquier otro verdad entonces me conecto con el subato y entonces logro el tercer de la federación de subato y continúo practicando y así es como llevo a Islandia ya como designado de la World Mudo Juan del gran maestro Juan que realmente él ya murió pero su hijo que es el sucesor HC Juan es el que me designa como embajador de subato en Islandia sin dejar mis escuelas en México porque yo tengo escuelas en México de taekwondo ahora con la situación que todos ya sabemos muchas de ellas cerraron y yo llegué a tener 10 escuelas de absolute taekwondo ahora solo queda una pero para mí es suficiente porque el legado continúa y la escuela continúa del trabajo que hizo mi esposa Lili y yo durante muchos años continúa vigente continúa activo y vivo y después te voy a platicar de los torneos más adelante cómo se fueron dando de esta institución muy bien maestro en sus inicios de práctica como niño porque comenzó a los 10 años me había comentado ¿no? sí entre 10 y 11 años comencé ¿cómo fue esa práctica a nivel de niño y luego cómo fue a los cuantos años hizo su examen de cinta negra y cómo es que empieza ya a introducirse en el mundo de la parte más deportiva más competitiva ¿qué le llamaba la atención? ¿qué le gustaba de esa parte? bueno cuando era niño lo que a mí me causaba mucho interés era que las formas principalmente o sea yo me dedicaba mucho a las formas me dedicaba mucho a poder entender el vocabulario también porque pues para mí era extraño que hablaran de un gion de un punce de un pionan en aquel tiempo hacíamos pionan y los palwes ahora ya los take-off son los que han dominado a nivel Federación Mundial de Taekwondo pero cuando practicaba yo de niño pues yo empecé practicando el palwes y el pionan y todavía la escuela que tengo actualmente en México de Absolute Taekwondo hacen los palwes y los pionans no hacen los teigos por la tradición y por toda la filosofía que lleva entonces de niño yo empecé a hacer eso y los grados eran la blanca después era automáticamente la cinta verde la cinta café porque no era la marrón y la negra solamente eran tres cintas incluyendo la blanca obviamente ¿verdad? blanca llegabas a a tener hasta un año para poder cambiar la cinta verde y luego de la verde pues te tardabas otros dos o tres años para cambiar a la roja y así te ibas yendo entonces digamos que no era no era como actualmente ahora las cintas que están las meten las cintas la amarilla la azul la morada entonces eso es para pues para detener un poquito el avance del alumno y no está mal porque pues también no van a no van a a durar eternamente un alumno ahí pero antes era de la blanca hasta la verde tardabas de un año a dos y los maestros nada más te enseñaban una sola forma por año entonces imagínate todas las formas que tenías que aprender cuánto tiempo te tenía que llevar para poder aprender una forma entonces era tan metódico y era tan tan estricto que pues no te dejaban avanzar sino hacías bien la posición o la defensa o lo que fuera entonces creo que ese era el estilo que yo en el que yo aprendí cuando era niño cuando era joven como tú me estás haciendo la pregunta y no sé cuál lo que me habías comentado ¿cómo es que de esta parte más más marcial más formativa cómo usted se empieza a introducir en el mundo de la competencia cómo llegó a ser ya miembro de la selección nacional de México después de que en 1978 fue el selectivo para el campeonato panamericano que fue en la ciudad de México y donde nos concentraron en el hotel Sheraton ahí en Reforma de ahí surgió todo de ahí empezó después el campeonato panamericano al año siguiente en Hawái esa fue mi primer salida al extranjero en el 1979 ya fue lo del campeonato norteamericano en Hawái y pues me di cuenta que yo podría seguir compitiendo porque mi categoría era hasta 48 kilos en aquel tiempo eran 8 categorías no miento eran 8 categorías después fueron las redujeron no sé si ahora son 4 o son más pero bueno ya siempre ha cambiado todos los mecanismos y esta parte de la competencia que tú mencionas pues para mí fue importante porque crecí como como competidor pero siempre yo tuve en mente que yo iba a regresar a los orígenes e iba a regresar a que en algún momento dado yo tendría que abrir una escuela en México y iba a vivir de ella porque la realidad es que los maestros pues vivimos de nuestras escuelas y bueno ahora con la actualidad que todos están pasando pues más bien es sobrevivir pero antes teníamos que vivir y abrir nuestro día todo el tiempo dar clases en la mañana en la tarde y en la noche pues para sacar la renta para poder estar bien económicamente y repito todo esto se fue dando cuando yo competía al mismo tiempo daba clases porque eso fue en 1986 que abrí mi primer doyan en la ciudad de México allí en Insurgente Sur en la colonia La Joya ese fue mi primer doyan en la ciudad de México y después de de ahí duré cerca de 13 años dando clases en ese lugar y dentro de ese lugar pues al mismo tiempo que daba clases yo entrenaba muchos competidores iban a mi doyan o invitados a entrenar porque les gustaba el método o les gustaban mis clases o en alguna ocasión un viaje que tuvimos a Corea un campamento que hubo en Corea en el 90 regresando pues yo yo llegué yo llegué con algunas cosas digamos entre comillas nuevas ahora ya no son nuevas pero entre ellas era la liga con la que trabajaban con la que ahora trabajan resistencia la liga amarrada al pie y hacer la patada frontal jalando la liga atrás los plenométricos en aquel tiempo pues ya se hacían en Corea subir las escaleras pateando bajar bajar en posición de lagartijas subir las escaleras en posición de de cuclillas de ranitas todos esos ejercicios en aquella época los coreanos lo hacían porque entrenaban en la mañana físico pesas corrían entonces imagínate ya cuando cuando nos tocaba entrenar a la hora de taekwondo ya todos eran cansados entonces era 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 mucho más físico que que táctico de competencia entonces todas esas cosas que yo vi y experimenté pues en mi doya las enseñaba y a la gente le gustaba y entonces llegaban a entrenar y así fue como yo también me empecé a dar cuenta que podría preparar competidores después metí mi mi carta para mi carta de para poder ser entrenador del equipo nacional eso lo hice ya después en 1998 estuve como entrenador del equipo nacional de México fuimos a la copa del mundo sin del finge y de regreso después de esa de esa competencia de esa capa del mundo donde iban competidores como víctor estrada williams de jesús etna díaz iridia salazar rodrigo salazar ellos iban en el equipo yo era el entrenador junto con jom que en paz descanse el entrenador éramos los dos entrenadores de esa de ese de ese equipo nacional de México al regresar yo ya me dediqué más a mi escuela y julio álvarez fue el que me suces el sucesor de esa de esa de esa plaza él la tomó y a mí me dio mucho gusto porque él hizo muy buen trabajo después de que yo regresé de 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 la copa del mundo él entró como como entrenador y coach del equipo nacional y a mí me dio mucho gusto porque con julio álvarez también estuve como como compañero de equipo en la copa mundial de egipto y y éramos somos muy buenos amigos nos nos mandamos mensajes y todo y pues con la familia álvarez yo tengo una gran amistad de verdad que eh julio y víctor álvarez que ahora tiene su escuela en san juan del río él es mi ahijado y su papá el señor ramón álvarez pues es mi compadre pero antes de que fuera mi compadre el señor ramón álvarez antes de que fuera mi compadre y gracias a él todos mis torneos de absoluta cuando funcionaron perfectos porque yo al principio no lo conocía muy bien pero yo siempre pregunté y dije quien es la persona más capaz del colegio de árbitros y en ese tiempo era el señor ramón álvarez entonces con él era con él era la jugada entonces fue como él siempre llevó a los jueces a mis competencias a los ocho o nueve campeonatos que hice de absolute taekwondo él estuvo como director de los referees y los jueces y nunca ni faltó una medalla protestas subieron pero se resolvieron y siempre él estuvo al frente de esta pues estos eventos y gracias a que a la capacidad de él creo que funcionaron y se fue y fue creciendo y fue creciendo en el último del dos mil ocho antes de yo venirme a Islandia ese fue mi torneo pues fueron seiscientos competidores y el señor Ramón Álvarez nada más volteaba a ver a los competidores cómo entraban y salían porque no lo creíamos o sea creció tanto crecieron tanto los torneos y la gente se iba tan contenta pero fue gracias a los jueces y a y a y a todo el apoyo que me dio el señor Ramón Álvarez un gran saludo al maestro Ramón Álvarez que también ahora nos ayudó a hacer posible esta entrevista si no hubiera sido por él no estaríamos ahorita platicando maestro gracias gracias perfecto maestro tuvo la pues es una medalla mundial es algo que pocas personas han conseguido dos medallas mundiales es aún más complicado que nos puede compartir de que recuerda de esa época antes de los eventos cómo se sentía del día del evento que recuerda qué enseñanzas le dejaron en 1982 fue el selectivo para el campeonato mundial de Ecuador el quinto campeonato mundial de Ecuador eso fue en el plan seccional la rivalidad entre Taekwondo Mudokuan y el instituto mexicano de Taekwondo era muy grande yo recuerdo que para el selectivo a mí me tocó Jaime de Pablos yo creo que fue la última competencia que hizo ese día conmigo cuando él se retiró digamos que yo fui el sucesor cuando yo gano mi pase para ir al campeonato mundial de Ecuador surge una gran batalla y fue una cosa muy delicada porque casi la tribuna del instituto mexicano de Taekwondo y la tribuna de Taekwondo Mudokuan se bajan de las tribunas todos y se iba a hacer un motín fue tan delicado que hubiese hubiera perjudicado muchísimo la imagen del mundo y del Taekwondo y afortunadamente no se dio ni llegó a mayores pero todo el mundo estaba tan caliente el ambiente que si perdía un competidor del instituto mexicano de la escuela de Mudokuan protestaba o viceversa entonces fue un evento sumamente tenso esas fueron de las experiencias que yo tuve previas al campeonato mundial de Guayaquil ese fue el selectivo después cuando ya logro mi pase al campeonato mundial ganándole a Jaime de Pablos me voy al campeonato mundial y otra cosa también extraordinaria que pasó allá fue porque yo no sabía la magnitud del evento porque era mi primer mundial entonces al llegar pues yo veía a los chinos veía a los coreanos veía a los de Costa de Marfil veía a todo el mundo tirando patadas por todos lados y yo no yo no entendía la magnitud del evento para mí era como ir a un campeonato panamericano o un norteamericano entonces al ver todo eso pues este a mí me como que me me inspiró más y yo dije es que yo yo tengo que llegar a la final mentalmente yo ya de estando allá yo sabía que yo tenía que hacer algo y regresar con una medalla antes de ir a Ecuador no tenía tan claro esa idea porque no sabía la magnitud del evento y eso fue en un coliseo cerrado el coliseo cerrado de Guayaquil mi pelea las primeras peleas las previas competí con China con Francia España y Estados Unidos y la final la hice con Ecuador pero desgraciadamente y afortunadamente llegué a la final a México le quitaron una medalla porque fue a México los jueces la experiencia la política yo no sé cómo fue pero eso está escrito y está documentado porque fue fue así yo no debía haber perdido en la final se dio cuando termina le dan el gane a él la gente se baja del coliseo empiezan a tomar fotos toda la gente empieza a celebrar ese fue el último día en la última pelea antes de que se cerrara todo el campeonato entonces a mí me sacan por la puerta de atrás los de seguridad me sacan por la puerta de atrás y ya no hubo manera de protestar ya no hubo nada ya no hubo opciones de más se cierra el evento empieza el festejo la prensa la televisión y pues ya me regreso con la medalla de plata del campeonato mundial pero fue una experiencia muy 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 interesante y muy buena así que siempre voy a recordar después al año siguiente en Dinamarca las cosas fueron diferentes entonces ahí en la final la hice con el coreano y y si me ganó y también regresé con una medalla de plata entonces fueron mis experiencias en estos dos campeonatos ahora que tenemos el tema también del usted hace hace tiempo escribió un libro que se llama arte taekwondo si no no sé si sea aún se pueda conseguir por aquí que 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 buscaba al escribir ese libro y que que aprendió de él si ese libro yo creo que lo más importante por lo que lo escribí fue para dejarle a mis hijos algo mío si tú quieres simbólicamente pero con todo el corazón para que ellos lo tuvieran siempre y aquí lo tengo es esto arte taekwondo arte taekwondo entonces yo lo lo hice pues con esa intención principalmente y y bueno no es es un libro que va dirigido a cualquier entrenador a cualquier atleta a cualquier alumno a cualquier practicante porque vienen los pionans vienen los palues algo de tecnología inclusive algo de arbitraje de aquel tiempo y el señor y el maestro vuelvo a repetir su nombre Ramón Álvarez me hizo el favor de corregir algunos puntos sobre el arbitraje en este libro y de hecho su nombre está por aquí escrito también hay algunas cosas teóricas e históricas de cómo usábamos antes el escudo del lado izquierdo que era el símbolo del puño que representa la fuerza y abajo era el símbolo del yin yang mezclado azul y rojo era un escudo rectangular no era circular y ese lo usábamos porque se pertenecía a la escuela mexicana de karate a la federación mexicana de karate del doctor Manuel Mondragón y acá y aquí teníamos el escudo de muro azul en esta parte que no deberá haber sido azul pero ese es otro tema porque ha cambiado tanto y siempre nos hicieron pensar que ese era el escudo de Mudo Juan pero no lo era sin embargo bueno eso es otro otro punto que no es tan relevante porque el escudo siempre se trae en el corazón no es tanto los escudos si lo traigo puesto o no entonces es lo menos importante después respecto al libro si se puede se puede conseguir pero yo después haría llegarte los datos de la persona que pudieran tener muchas gracias sí claro perfecto maestro ahora que bueno usted enseña su en su doyang como quisiera saber cómo es una clase en su doyang qué considera usted que es esencial si bien el arte marcial bueno la parte deportiva ha evolucionado mucho sin embargo usted ha mencionado varias veces la importancia de mantener ciertos protocolos ciertas tradiciones que considera usted importante que que se debe de conservar en una clase de arte marcial ahorita en el siglo 21 en el 2000 2021 que estamos lo primero que tenemos que preservar es la tradición considero yo que eso es algo muy importante porque el pasado por las personas que nos heredaron el arte marcial siempre deben de deben de ser honradas y si yo hago o ejecuto un movimiento o una forma o lo que sea un básico debo entender que eso tuvo que haber sido por alguna razón porque algún maestro lo pudo haber pensado o sea pudo haber inspirado a lo mejor en en la luna o el sol o los astros y de ahí pudo haber surgido la forma entonces si nosotros entendemos el significado y el propósito de nuestro arte pues estamos haciendo yo creo que un verdadero una verdadera clase y una y con una moral y una guía moral para el alumno invaluable porque si tú estás enseñándole solamente movimientos o nada más le estás enseñando a patear pues si va a ser bueno en la competencia y va a brillar y va y va a hacer va a lograr muchas cosas pero vuelvo a repetir regresamos al origen y lo más importante yo creo para mí es la tradición y la filosofía como parte de vida de un maestro o un artista marcial cuando se pierde eso se pierden muchas muchos valores de de integridad porque si tú no estás convencido ni siquiera con con lo que estás haciendo pues entonces no estás dando tu mejor esfuerzo nada más estás parado y enseñando entonces lo tienes que enseñar con la intención de que el alumno lo va a captar de que el alumno lo va a entender y que el propósito y significado que tú le das el alumno lo va a entender y él va a ser el que te va a seguir entonces va a ser realmente no un alumno sino va a pasar a ser un tu aliado va a ser tu la persona que te va a seguir a todos lados pero si tú no enseñas realmente con bases si no enseñas con una filosofía y una historia una tradición pues se van a perder se van a perder todos todo lo todo el arte y toda la esencia que es entonces creo yo que eso es lo más importante y lo más relevante para para mí impartiendo una clase en cualquier lado no solamente aquí sino en México cuando yo voy a México pues doy mis seminarios y me preocupo por hablar la terminología de taekwondo cuando yo estoy aquí impartiendo me preocupo por lo más acercado hacer dar las órdenes en en la en coreano en subato terminología de subato terminología de taekwondo lo tengo muy claro y lo separo para no confundir entonces eso es eso es relevante entonces sería mucho en mantener pues ser el orden las tradiciones y y dar el significado y saber el porqué de lo que se está haciendo exactamente porque yo creo que cuando estás estás aprendiendo un arte marcial una una cultura pues estás aprendiendo todo no solamente estás aprendiendo a ponerte el dobo sino estás aprendiendo de dónde viene el dobo si el dobo viene de la dinastía de Kogurio entonces si el uniforme es blanco ¿por qué es blanco? pues porque es el color predilecto de los orientales por ejemplo porque el dobo representa la pureza porque en la dinastía de Kogurio en 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 Corea cuando era la península de Corea pues ellos utilizaban los campesinos utilizaban el uniforme para para sembrar entonces de ahí de ahí viene de ahí viene el dobo que se le llamaba de otra manera que era el dobo pero después cambió por dobo dobo quiere decir vestimenta coreana bo quiere decir uniforme do es el camino de ponernos un un uniforme para poder honrar y demostrar que estás que estás aprendiendo el arte marcial entonces si no nada más fuera ponte una playera un pants y tira patadas entonces eso es eso es deporte ¿cómo es que comienza a iniciarse en la acupuntura? usted está practica acupuntura ¿cómo es? ¿cuánto tiempo lleva dedicándose a ello? ¿tiene esto alguna relación con el arte marcial con su interés por el arte marcial? sí fíjate Luis que la acupuntura la aprendí de un maestro de México que se llama Héctor Arredondo y la doctora Julieta Samarripa ellos me enseñaron la medicina tradicional china y yo lo empecé a a estudiar porque tiene muchas muchas referencias con con la principalmente con la salud y si nosotros queremos estar saludables pues tenemos que entender de nuestro cuerpo y tenemos que saber cómo corre la energía y cómo corre la sangre a través de nuestros vasos sanguíneos a través de nuestra estructura a través de nuestro de nuestro organismo pues para poder también entender cómo me voy a mover y cómo voy a poder respirar si yo respiro y hago un movimiento y una ejecución de una forma pues la respiración me está oxigenando y me está proporcionando las sustancias nutritivas que van a ir a mi cerebro para poder ejecutar correctamente entonces de ahí es donde tal vez yo no comparto mucho la competencia de formas porque si no me dejan respirar y solamente me dejan gritar en el momento del del kia cuando hago el golpe en la forma en tebe o en kungam entonces me están limitando esa capacidad de poder respirar correctamente entonces por ahí va porque la medicina tradicional china pues nos hace nos hace a mí me hace ver las cosas un poquito más allá de la profundidad cuando entiendo y en el momento de colocar una aguja sé que todo su sistema y todo lo interno se va a mover porque lo que está afuera se va a ver manifestado adentro entonces simplemente con el toque tú estás dándole le estás dando electricidad le estás dando nutrición al cuerpo le estás dando estabilidad le estás dando muchas cosas que pudieran ser que vendría a que vendría a sustituir muchos medicamentos que desgraciadamente los médicos nos nos suministran que si la cabeza me duele pues ya te mandaron este pastillas para la migraña te mandaron medicinas que detrás de todo eso pues tú sabes que viene de la industria farmacéutica y en todo todas estas cosas y bueno pues con la con la acupuntura pues me doy cuenta que es algo tan simple y tan sencillo que no es difícil poder poder sanar a alguien simplemente con la mejor intención lo haces y siempre haciendo tu mejor esfuerzo y ayudando a las personas pero principalmente fue porque a mí me gusta pues me gusta ayudar y me gusta sanar también a las personas que me lo piden yo nunca les digo yo soy yo soy médico en medicina tradicional china si la gente se entera y me lo piden yo voy y puedo hacerlo muy bien vamos a hacer ahora una serie de preguntas que hago a nuestros invitados un poco pueden ser si usted gusta un poco más cortas las respuestas si usted desea también expandirse con toda confianza nos pudiera decir tres libros que más lo hayan influido uno de los libros que me han gustado mucho es precisamente por lo que me surgió también el interés es un libro de Chikun que es del Maestro Young es un libro que tengo creo que por aquí así que lo tengo es este la raíz del Chikun del Maestro Yanka y bueno este libro habla acerca de los secretos del entrenamiento del Chikun el Chikun son ejercicios de respiración que van enfocados a el manejo de energía entonces cuando tú respiras estás consciente de ello y no estás haciendo solamente movimientos cuando tú respiras estás dándole a tu corazón estás suministrando sangre a través del estiramiento del arquero por ejemplo cuando tú jalas el brazo es como si estuvieras en una posición de arquero le estás dando y suministrando sangre a tu corazón por ejemplo es un ejemplo cuando subo los brazos estoy captando energía del cielo y de la tierra para poderla disipar dentro de mis órganos entonces este libro es interesante yo lo he leído dos o tres veces y a veces no entiendo muchas cosas pero me gusta mucho estarlo repasando y otro libro que me gusta mucho es el de La mujer dormida debe dar a luz es un libro donde habla de muchos temas a lo mejor creo que con tu cara tú ya lo has leído es un libro donde habla de muchos temas porque también tiene que ver con las cuestiones de China tiene que ver con con este pues también con con varias cosas que a nosotros nos involucran y es un libro que me también me ha llamado mucho la atención y otro es El arte de la guerra de Sun Tzu también es un libro de no pelear no pelear si no hay necesidad si no no crear el conflicto y pelear sin pelear sin pelear o valga la redundancia creo que este libro también pues es es interesante para mí porque pues yo creo que también tiene mucho que ver con lo que hacemos y evitar el conflicto que es una parte bien importante del arte marcial siempre evitar el conflicto y y no luchar contra él entonces también por eso me llamó la atención este libro pues creo que son de los tres libros que me que me han llamado la atención si en este momento le diera un letrero espectacular que pudiera ver toda la gente del planeta tierra que que mensaje le pondría eso que me causa me causa mucha mucha es muy es muy importante tu pregunta porque a veces no no este no dimensionamos esta pregunta que me estás haciendo pero yo creo que vivir la vida hasta el límite vivir cada minuto de tu existencia eso pondría y disfrutar tu libertad y tu tiempo porque el tiempo es el más valioso porque se no va a regresar entonces creo yo que pondría este título ¿cuál es la mejor inversión que ha hecho en su vida? muy buena pregunta también hoy tienes muy buenas preguntas gracias maestro fíjate que la mejor inversión que he tenido o he hecho es tener tiempo con mi familia esa es la mejor la inversión para mí lo más grande tener tiempo para estar con ellos ahorita bueno mi hija mayor vive aquí con nosotros mis nietas mi esposa y mis otros dos hijos no viven por el momento aquí en Islandia porque ellos bueno mi hijo mayor él es piloto comercial y tuvo que ir a trabajar en las Islas Canarias pero él estudió aquí en Islandia y gracias a que pude también llegar aquí pues ellos tuvieron la oportunidad de la educación que tienen actualmente la menor que es Valeria Arianet Rodríguez ella también se preparó aquí estudió aquí pero se graduó en Londres como actriz porque esta área de actuación aquí en Islandia no era tan no era tan 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 abierta entonces tuvo que también salir de Islandia pero de acuerdo a lo que tú me preguntas creo que eso es para mí lo más importante tiempo de calidad para ellos y mi familia esa es la la mejor inversión que he hecho aprovecho para preguntarle sus hijos estudiaron allá qué diferencia se encuentra entre la educación de Islandia y la educación en México bueno la oportunidad que ellos tuvieron de estudiar aquí en el caso de mi hijo él tuvo esa facilidad primeramente porque toda la familia cuando llegamos aquí a Islandia estábamos como con permiso de residencia más no como como una nacionalidad entonces era más difícil encontrar la manera de que ellos pudieran estudiar cuando a nosotros nos dan la nacionalidad islandesa las cosas fueron diferentes y fue como ellos pudieron lograr tener estos estudios dentro de las universidades que son del gobierno todas las escuelas aquí son del gobierno todas no hay escuelas particulares inclusive la universidad y tienen la la fortuna de que las cuotas no son tan elevadas porque tienen un gran subsidio del gobierno y entonces de esa manera pueden estudiar incluso yo cuando 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 llego aquí a Islandia escucho que años atrás a los estudiantes se les pagaba por estudiar entonces si tú querías estudiar pues no tienes que preocuparte por trabajar eso era antes ahora ya no pero gracias a a que hubo esa facilidad por parte de de la familia y por parte del gobierno que nos que nos incursó para que ellos estudiaran pues se lograron estos objetivos y estas metas mi hija Viridiana la mayor ella ya venía graduada desde México ella es licenciada en comunicación pero ella estudió en la UVM en la Ciudad de México y después aquí hizo una maestría en yoga ella es maestra de yoga y tiene algunos otros cursos de ayuvedra masaje tuvo un negocio también de este tipo y bueno en general hemos nos hemos desarrollado muy bien y con tu pregunta que me haces que si cuál es la diferencia bueno pues yo vendría yo pondría la diferencia que hay más opciones y facilidad para el estudio aquí en relación a México que a lo mejor allá te cuesta una escuela privada te cuesta mucho y este y bueno también no dudo que son buenas porque pues hay escuelas muy buenas en México las hay no sé muchas otras instituciones que ahorita no recuerdo pero pues claro que sí yo creo que también hay escuelas muy buenas en México de acuerdo quizás por lo que comenta sea más más fácil haya más opciones hay más opciones hay más facilidad y hay más apoyos perfecto maestro en los últimos cinco años qué nueva habilidad comportamiento o hábito ha cambiado o adquirido que lo ha llevado a mejorar su vida nuevos hábitos pues es primero ser más estudioso en el idioma tratar de aprender más tratar de de integrarse más a la comunidad islandesa para que ellos también se sientan a gusto contigo y tú te sientas a gusto con ellos principalmente es eso no es por lo que ellos puedan pensar de ti sino adaptarte al ambiente y al sistema de vida entonces eso para mí me me lleva como un como un crecimiento para mí es un crecimiento el aprender de esa forma y y bueno pues tratar de de mantenerme siempre pues tranquilo y en paz porque pues a final de cuentas creo que nuestro sistema nervioso central vale mucho más la pena que tener mucho trabajo y tantas cosas que hacer porque te vas desgastando y vas tu acumulador y tu batería se va bajando de de potencia entonces creo yo que lo más importante ahorita por lo pronto yo trato de de estar tranquilo de leer mucho de aprender más islandés de centrarme más en en mi familia y de poder también hacer crecer en en doyan con nuevos alumnos y pues que me conozcan más también ¿no? aquí para poder tener más alumnos y poder desarrollarme más vamos a una de las últimas preguntas si se siente abrumado confundido o que ha perdido el foco ¿qué hace para volver a enfocarse? respirar siempre cuando hay alguna preocupación estás abrumado principalmente es respirar y estar consciente con lo que con lo que hizo o saber que siempre después de una acción va a haber una reacción y estar 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 tranquilo y principalmente pues no no tener este tipo de de incomodidad para poder salir adelante siempre levantarte siempre estar seguro de lo que estás haciendo y llegar a formar parte de de ti mismo y conocerte a ti mismo más para poder sentirte más libre y ser tú no sé si sea esa la respuesta o si me siento agobiado bueno pues tratar de salir adelante perfecto maestro alguna pregunta que le hubiera gustado que le hiciera y que no le hice o algo que quisiera agregar no de momento no de momento simplemente saber darle el mensaje a todas las personas que han creído en mí a mis alumnos a mis maestros a mi familia a mis mentores a mis exalumnos amigos y todos las personas que pues que me conocen y que saben cómo soy y que no no es necesario estar con ellos físicamente sino yo estoy espiritualmente y mentalmente si no con cada uno de ellos siempre están en mi corazón para que puedan siempre estar seguros de que yo estoy yo estoy acordándome en este momento y que puedo lograr tener una conexión con México porque es mi origen tengo familia todavía en México mis hermanos viven allá y bueno pues siempre estar pensando que las cosas difíciles a veces vienen las oportunidades y los cambios por eso cuando hay conflicto también puede haber oportunidades y creo yo que necesitamos aprender todos de todos y seguir adelante en esta batalla que que la naturaleza nos ha impuesto o puesto frente a nosotros y no dejarnos caer como lo vuelvo a decir porque siempre van a dar tiempos buenos y mejores tiempos entonces pues ese es mi mensaje para terminar creo que tu trabajo que también haces a través de estos medios y estas plataformas pues hacen entender y reflexionar a muchos de los de las personas y a tu público pues para que puedan también tomar modelos y puedan también crecer personalmente y sería muy egoísta de mi parte quedarme con lo que yo sé y con lo que yo he aprendido y las experiencias que he tenido pues que siempre procuro abrirme a estas entrevistas y sin conocerte accedí a ella pero principalmente también porque una persona que tú y yo conocemos que es el señor el maestro Ramón pues lo considero como parte de mi familia y ahora pues ha salido muy bien la entrevista creo que ha sido un éxito pero no es no es éxito mío sino es también tuyo porque has me has permitido estar en tu en tu programa gracias Luis por todo lo que has hecho al contrario maestro muchísimas gracias de verdad que es un honor poder haber platicado con usted aprender como usted lo dijo la idea del podcast es que compartir la experiencia de otras personas que han estado antes que nosotros o que han tenido otro tipo de experiencias usted lo dijo es un maestro y pero no no si no existieran estos medios no podríamos escucharlo ir hasta Islandia a aprender de ustedes sería algo muy complicado entonces poder aprovechar estas tecnologías para para aprender de otros maestros creo que es algo de lo bueno que nos ha dejado la tecnología y a lo mejor hasta la pandemia que no éramos tan conscientes que podíamos hacer esto entonces muchísimas gracias maestro fue disfruté mucho la entrevista y espero que a mucha gente le pueda llegar y pueda aprender y aprovechar la oportunidad muchas gracias Luis estamos en contacto y buena suerte a todos y viva México viva México un abrazo chau chau ¡Gracias!